Como en todo gobierno los cambios no se harán esperar en la ciudad de Nueva York donde radica la comunidad más grande de los dominicanos en el exterior. Ya se debaten posibles candidatos a cónsul, representante en la ONU y el famoso futuro Instituto de la Diáspora. A mi entender el cónsul de los dominicanos aquí en el estado y ciudad de Nueva York debe ser una persona que tenga un trabajo hecho en la comunidad, que le dé servicio a la comunidad y que se preocupe por la suerte de todos nosotros acá. Porque yo prefiero que sea una mujer y quisiera que fuera Carmen Dín. Me gustaría que dirigiera el consulado dominicano Frank Cortorreal. Me refiero nada más y nada menos que a una persona que ha trabajado a nivel comunitario, Frank Cortorreal. Muchos reconocen el trabajo de tres altos dirigentes PLDístas del Comité Central y que han tenido responsabilidad partidaria por más de 20 años, al igual que el actual cónsul Máximo Corsino. Estos dirigentes han hecho un trabajo titánico desde hace más de dos décadas. En el 96 jugaron un papel esterar para el triunfo del doctor Leonel Fernández. En el 2000 fueron la base de la acción del PLD. En el 2004 fueron parte del equipo de campaña y en el 2008 también. En el 2012 fueron quienes asumieron la mayor responsabilidad del trabajo político y electoral del día a día. Estamos hablando de Emiliano Pérez Espinosa, exdirector electoral de las pasadas elecciones. Luis Ligo, quien fungió como director operativo de la campaña. Y Frank Cortorreal, director de campaña. Y el actual cónsul Máximo Corsino, quien ha desempeñado la función en dos ocasiones. Son personas de la estrecha confianza del presidente electo y gozan de la popularidad en el seno de la comunidad dominicana en Nueva York. En la ciudad de Nueva York, Mayra La Paz, Super Noticias.